¿Qué es el audio de la película? ¿Qué es el audio de la película? Aún así, si no os queréis meter en demasiados jaleos y simplemente queréis ver la película con el audio en su lugar, hoy os enseñaré a hacerlo de una manera temporal. O sea, podréis disfrutar de la película con el audio tal y como debe estar, pero cuando cerréis la película y la volváis a abrir, el problema seguirá estando ahí. ¿Vale? Así que acuérdate que en el vídeo número 2, que lo grabaré precisamente mañana, os pondré esa solución. De hecho, os dejo aquí un enlace a ese vídeo para que aprendáis a hacer este cambio de manera permanente. Vale, para que lo entendáis, aquí en el escritorio tengo una película y la voy a abrir. Y cuando veáis qué es lo que ocurre con esta película, lo vais a entender perfectamente. Vale, voy a tirar un poquito hacia adelante. Voy a subir el volumen. Vale, si os fijáis ocurre una cosa, que los personajes comienzan a mover la boca, pero el audio sale como 1, 2 o 3 segundos de retraso y esto es realmente incómodo. Como hemos dicho, en el vídeo de hoy simplemente necesitamos averiguar cuál es el desfase de audio, o sea, si el audio está adelantado o está atrasado. Y no solo saber si está adelantado o atrasado, sino saber también cuántos segundos o milisegundos está adelantado o atrasado. Y para ello vamos a necesitar un reproductor de vídeo que se llama VideoLAN. Así que para ello nos vamos a ir a Google y una vez estamos dentro de Google, vamos a buscar la palabra VideoLAN. Vale, le damos a Intro y vamos a entrar en su página web oficial que es VideoLAN.org. Entramos en su página web oficial y como veis tenemos un pequeño botoncito que dice Descargar VLC. Así que venga, le damos a Descargar y en unos pocos segundos automáticamente comienza la descarga. Vale, le damos a Guardar archivos y dado que el reproductor pesa aproximadamente unos 40 megas, pues tardará unos pocos segunditos. Y una vez descargada, ya simplemente cerramos nuestro navegador de internet y vamos a proceder a instalar el VLC en nuestro equipo. Abrimos la carpeta de descargas y efectivamente en la carpeta de descargas aquí tenemos el instalador del VLC. Así que venga, para instalarlo, hacemos un doble clic encima, le damos a Sí, nos sale el asistente de instalación del VLC, seleccionamos el idioma deseado, le damos a OK, Siguiente, Siguiente, Siguiente y le damos a Instalar. En unos pocos segundos el VLC se habrá instalado en nuestro Windows 10. Vale, ahora voy a desmarcar esta opción porque quiero arrancar el programa de manera manual, así que desmarco esta opción y le doy a Terminar. Ahora, en el escritorio de mi ordenador se habrá creado un acceso directo al programa con el cual podremos arrancar el reproductor. Vamos a hacer un doble clic encima y se nos abre el VLC. En cuanto a estética, es verdad que es un programa muy sobrio, parece muy simple, pero realmente en sus menús tiene una cantidad enorme de posibilidades para realizar acciones con nuestros audios y con nuestros vídeos, así que mi consejo es que lo utilicéis como reproductor por defecto. Vale, ahora lo primero que tenemos que hacer es abrir la película con el VLC, así que para ello nos vamos a Medio, nos vamos a Abrir Archivo y ahora buscamos la película. En mi caso, la película, la cual tiene una desincronización de audio y vídeo, está en el escritorio, así que me voy al escritorio y busco la película que la tengo precisamente aquí. La selecciono y le doy a Abrir. Ahora, lógicamente, el reproductor se pone en marcha. Para que no nos moleste, voy a poner el audio al mínimo y le voy a dar al Pause. Bien, recuerda que para ver con este reproductor la película a pantalla completa, solamente tienes que hacer un doble clic encima del reproductor, se pone a pantalla completa y ya podrás disfrutar de tu película a pantalla completa. Para salir de la pantalla completa, le das una sola vez a la tecla Escape y te dejará el reproductor tal y como estaba antes. Ahora, lo que tenemos que hacer es darle a este botoncito de aquí, ¿vale? Que dice Mostrar referencias extendidas. Le damos a este botón de aquí y se nos sale un menú en el cual nos permitirá modificar algunos detalles relacionados con el audio y el vídeo. Precisamente, en la parte superior tiene una pestaña que se llama Sincronización. Así que nos vamos a la pestaña Sincronización y si os fijáis aquí en la primera opción, tenemos la opción de sincronizar la pista de audio con respecto al vídeo. De manera que si subimos estos valores arriba o los bajamos, lo que hacemos es adelantar la pista de audio o atrasar la pista de audio con respecto al vídeo. Así que ahora lo que tenemos que hacer es darle al play de la película e ir variando esas cifras arriba y abajo hasta encontrar el momento exacto en el que el audio queda correctamente sincronizado. Y ahora, para que lo veáis, os voy a hacer un ejemplo. Recuerda que normalmente el audio de las películas cuando va desincronizado, va desincronizado en una media de entre un segundo y aproximadamente 10 segundos. Es raro que una película esté desincronizada más de 10 segundos. Así que si llega un momento en el que ya has superado los 4 o 5 segundos y sigues sin encontrar el punto, para porque no lo vas a conseguir. Bueno, ahora lo vais a entender. Le voy a dar al play y aquí en la sección de sincronización de pista de audio lo que voy a hacer es ir bajando estos caracteres de aquí. Así que le doy al play y voy a ir bajándolo poco a poco hasta que el audio quede correctamente sincronizado. Vale, como estáis viendo, lo que he hecho ha sido atrasar el audio con respecto al vídeo un segundo. Y lo que he conseguido es que esa desincronización sea mayor todavía. Así que por deducción, lo que tengo que hacer no es atrasar el audio, sino al revés, adelantarlo. Así que voy a devolver este valor a su estado original, a cero, y voy a comenzar otra vez. Pero esta vez, en vez de retrasar el audio, lo que voy a hacer es adelantarlo. ¿Vale? Así que venga. Le doy al play nuevamente y ahora en vez de bajar, lo que voy a hacer es subirlo. Hemos descubierto que hay una tercera isla y piensa en destruirnos a todos. ¿Una tercera isla? Vale, efectivamente algo está mejorando, ¿vale? Pero no es suficiente. Con esos 500 milisegundos no es suficiente. Así que venga, le doy al play y voy a subirlo un poquito más. Dame una buena razón por la que deba creerte. ¿No has notado que hay objetos extraños que caen del cielo? ¡Bolas de hielo gigantes! Muy bella estará sentada en... ¡Y si me taparon! No, nada, no he visto nada. Pues yo sí. Y te enseñaré la prueba. Comando con... ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! Vale, efectivamente acabo de encontrar la solución, ¿vale? He ido subiendo los milisegundos de adelanto del audio hasta conseguir que ambos, tanto la pista de audio como la de vídeo, se sincronicen perfectamente. He llegado a subirlo hasta un segundo entero, pero en un segundo se pasaba. Así que lo he bajado dos milisegundos más hasta 0,800 milisegundos y cuando lo he dejado en 0,800 el audio y el vídeo encajan perfectamente. De manera que ahora, si quisiéramos disfrutar de esta película con el audio correctamente instalado, ya simplemente le damos al play, ponemos a pantalla completa y podremos disfrutar de esta película. Precisamente el problema de esto es que si yo ahora cierro la película y la vuelvo a abrir, lógicamente el retardo del audio sigue estando ahí. Así que, ahora sí, en el vídeo siguiente, que lo voy a grabar hoy mismo, os voy a enseñar cómo hacer estos cambios permanentes. Esto nos ha servido para averiguar exactamente cuánto adelanto o atraso tiene el audio con respecto al vídeo. En este caso, 800 milisegundos de adelanto. Y en el siguiente vídeo os enseñaré cómo corregir este problema de manera permanente. Pues eso es todo en el vídeo de hoy. Te voy a pedir que si te ha sido útil, por favor, le des al like justo debajo del vídeo, le des a la manita y también que te suscribas al canal de APP Vela. Recuerda también una cosita, debajo de ese enlace de suscripción vas a encontrar otro vídeo que tal vez te interese. Bueno, pues eso es todo. Ahora sí, me despido de todos vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!